Vive la carrera más exigente del mundo, viajando en la línea aérea más premiada de Sudamérica. La línea aérea oficial Dakar 2010. La suerte demostró de nuevo hasta qué punto es caprichosa la sexta etapa del Rally Dakar este jueves entre Antofagasta e Iquique. La mejor ilustración es la trayectoria del español Mark Coman en la actual edición. El piloto que sufrió problemas técnicos el lunes, ganó el martes y volvió a pasar las canutas ayer, fue el vencedor de hoy en la categoría de motos. El reventón de su rueda trasera ayer le costó un tiempo precioso y lo colocó a 1 hora y 16 minutos del líder de la clasificación general. Pero Coman es de los que no se amilanan y hoy se impuso gracias a su ataque y a una excelente navegación. El que no se orientó tan bien fue el chileno Francisco López que se equivocó de ruta. El vencedor de la especial de ayer se llevó a su rueda a otros aspirantes como David Fretigny o Alain Duclos. Siguiendo la ruta correcta y con un ritmo fuerte, Coman se llevó su novena victoria en el Dakar y sube 4 puestos a la general, colocándose cuarto, aunque a 1 hora y 6 minutos del líder, el francés Cyril Desprez. El drama del día fue la caída del piloto italiano Luca Manca, que tiene una contusión craneal y se encuentra en estado grave. El corredor de 29 años fue trasladado al servicio de neurocirugía de la Clínica de la Mutual en Santiago de Chile. En la categoría de automóviles ganó otro corredor que ayer lamentaba su suerte, el francés Stéphane Peterhansel. El piloto se despidió de la victoria final al perder el miércoles dos horas, pero no por ello tiró la toalla. Con su triunfo en Iquique, Peterhansel suma 53 victorias de etapa entre todas las categorías, 20 de ellas en autos. Unas estadísticas impresionantes que explican el palmares de Peterhansel, ganador del Dakar en 9 ocasiones, 6 en motos y 3 en autos. Su victoria y sus 47 segundos de ventaja sobre Carlos Sainz, después de haber doblado a por lo menos 10 competidores, demuestran que Peterhansel sigue muy en forma. Pero por el momento la general no se mueve. Carlos Sainz, que fue segundo hoy en la línea de meta, se mantiene el líder de la clasificación general en automóviles e incluso aumentó su ventaja. El segundo la general, Naser Alatilla, cedió casi 10 minutos por problemas de navegación y está ya a más de 15 del corredor madrileño. En tercera posición, el estadounidense Mark Miller.